El Día Internacional de la Mujer fue la excusa que usó Daniel Ortega para ordenar una nueva cadena nacional de radio y televisión en la que acusó a las ONGs nicaragüenses de lavar dinero para supuestamente intentar desestabilizar a su régimen. Desarrollar actividades terroristas desestabilizadoras, pero ya tenemos leyes contra eso, ya tenemos esas leyes y tenemos información sobre cómo se ha hecho el lavado durante años y todavía hasta hace poco, miles de miles de dólares corriendo ahí para sembrar el terror. Ortega justificó así la apuesta de vigencia de la ley de cadena perpetua, la ley de agentes extranjeros, traición a la patria y la ley especial de ciberdelitos, aprobada por su régimen para promover la censura y la inhibición de candidatos. El gobernante se declaró defensor de la libertad de expresión y respetuoso de los derechos de las mujeres. Sin embargo, su gobierno mantiene estos derechos conculcados, hay medios de comunicación confiscados y las mujeres no pudieron marchar este 8 de marzo debido al estado de sitio policial de facto impuesto en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega continúa sin dar señales de apertura a la observación nacional e internacional para las elecciones del 7 de noviembre. A menos de ocho meses de los comicios generales, el Consejo Supremo Electoral que controla el gobernante Frente Sandinista tampoco ha convocado a las elecciones. En procesos anteriores, las elecciones han sido convocadas un año antes de su realización y los organismos nacionales e internacionales de observación electoral son invitados con al menos seis meses de antelación. En mayo o junio tienen que estar viniendo los organismos de observación. Si ya después de junio no han llegado, ya estamos en un problema. Tienen que ser invitados y ellos vienen de manera inmediata. Normalmente ellos necesitan unos tres o cuatro meses para tener toda su estructura, para ver todo el proceso electoral, porque el fraude no se hace en últimos días. Ahora el régimen está a contrarreloj con el ultimátum de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para implementar una reforma electoral a más tardar en mayo. Representantes de la Secretaría General de la OEA afirmaron a un grupo de expertos nacionales que no ven avances en materia de reformas. El Banco Central de Nicaragua admitió que la economía acumuló una caída de menos 2.5 por ciento en 2020, con la publicación del índice mensual de actividad económica acumulado a diciembre del año pasado. Esta caída económica es un augurio del desplome que podría reflejar el Producto Interno Bruto de Nicaragua en 2020, cuando el país completó tres años consecutivos de recesión económica. Las actividades que registraron mejor desempeño fueron el comercio, minas y canteras y manufactura. Sin embargo, los sectores que muestran caídas severas son hoteles y restaurantes, pesca y acuicultura, energía y agua. Además se mantiene la caída en la intermediación financiera y servicios conexos, debido a que la aprobación de créditos sigue baja, aunque con crecimientos tímidos en los últimos meses. Por su parte, el sector de bienes raíces reconoció como señal positiva la colocación de créditos por parte de los bancos, aunque mostrando más cautela al gestionar el riesgo. La expresidenta de Canivir, Rosario de Tefel, reitera que los bancos ya se abrieron y se están reactivando para nuevos préstamos. Observa que traen nuevos proyectos turísticos y que están listos para financiar varios repartos de vivienda populares, que juntos suman unas 2.000 casas, de las que ya se han vendido un 30%. Este martes se registraron explosiones en el cráter del volcán San Cristóbal en Chinandega, que produjo enormes columnas de humo y cenizas que cubrió las calles de la ciudad y comunidades cercanas. Siete mujeres nicaragüenses conversaron con Confidencial en ocasión del Día Internacional de la Mujer sobre las deudas del periodismo nacional. Te invitamos a escuchar en Spotify la edición especial de nuestro podcast 8 de marzo, Mujeres Reflexionamos sobre los desafíos del periodismo en Nicaragua.